buenos días por la mañana a 27 de junio de 2025 mira estoy ya de muestreo haciendo muestra de hojas aquí está el sobrecito con la hoja de anotaciones aquí ya está el hueso duro esto es adamus córdoba y mira en esta zona de la finca la finca grande tiene unos 8.000 olivos esta zona no la toca poder este año se le tocaría este invierno pues ya los árboles están van estando espesos van estando redonditos y ya empiezan a verse los efectos de la iluminación deficiente vale y os voy a explicar la importancia de la iluminación y que es la base de por qué se poda el olivo mira este individuo por ejemplo esta variedad nevadillo negro esta variedad autóctona del norte de córdoba la variedad con más polifenoles no se parece nada no tiene nada que ver al picual y al levadillo blanco vale no tiene nada que ver son confusiones que hay mira estoy en la parte sureste amando la parte su esta misma vale aquí que todavía no le está dando al sol mira esta sería la parte más iluminada a ver si se ve la calidad de imagen para eso me compré un móvil caro para ver que está los brotes muy verdes muy larguito mirar el tamaño de la aceituna aquí al traslux se ve mejor veis el tamaño de la aceituna lo larguito del brote aquí no se ha hecho insecticida ni nada esta finca desde que yo estoy con él que se puede llevar más de 10 años asesorando que yo recuerdo insecticida nunca 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 se ha aplicado esta zona muy iluminada veis los verdes que están lo largo que son los brotes lo gorda que está la aceituna y esta parte de mí le da mucho de la iluminación vale hay sobre todo las copas las copas donde se ve lo largo de sólo brote que verde citó que bonito esta planta es muy bonita sea la hoja así es finita estrecha vale pues esta es la parte más iluminada no me quiero meterme adentro porque ya estoy viendo ahí los entrecenas lo que yo quiero mostrar esta es la parte más iluminada pues vamos a ir girando ya de la parte sur externa esta parte también está muy iluminada mira qué pedazos y dunas la parte sur externa nos vamos girando en sentido contrario la aguja de reloj ahora estaríamos esto sería la parte norte en las partes externas están bastante iluminadas las partes altas aquí hay una iluminación media porque queda de refilón la luz por la mañana y por la tarde veis que ya no tienen la misma alegría los brotes y ya no tiene la misma alegría el mismo calor y ahora lo que ellos quieran vamos a meternos dentro del olivo aquí no da la luz que ahora mismo no da la luz porque cuando se podó si daba la luz y crecieron rame de más pero ya como el olivo ha intentado cerrarse no da la luz pues mira cualquier ramita mira esta por ejemplo veis lo ridículo de la aceituna cualquiera es que es difícil encontrarse tú no porque por aquí muchísima vez que es más pequeña más ridícula cualquier sitio donde mira es que más pequeña más ridícula y ahora sobre todo veis lo empalillado que está por dentro por fuera está iluminado o sea está iluminado está vestido por dentro está cura y está pelado esto es muy sencillo de explicar por la parte externa a la hoja le da la luz y la hoja produce con esa luz fotosimilado vamos a pensar en una placa sola sea las placas solares han copiado digamos lo que hace la planta pues esta hoja muy bien iluminada produce mucha sabía elaborada y esa sabía elaborada viaja por la sabía el resto de la planta vale cuando tenemos hojas en la parte interna es como si fuese una placa solar que está tapada con una manta una sábana después no no producen tanta sabía elaborada el propio árbol que dice dice si tú no me llega a unos mínimos que sería el punto de compensación fotosintéticas el nombre técnico el propio olivo sacrifica la hoja digamos estas mudas que hay que siempre se ve más muda por la parte de dentro estas mudas se deben a que el propio árbol la hoja que está en oscura la sacrifica esta hoja no tiene ninguna enfermedad no se debe a exportar los nutrientes para aprovecharlo pero esto se llama sacrificio de la hoja adulta porque no llega al punto de compensación fotosintética esto cada especie de planta necesitan ahora por ejemplo los naranjos te metes dentro que está muy tupido y no tiran la hoja tan pronto el naranjo puede aguantar la hoja con menos iluminación el olivo de las plantas que antes tira la hoja pues por eso esto está digamos poco iluminado se cae mucha hoja y luego la aceituna como por aquí se produce un poco foto asimilado porque está esta hoja están poco iluminada pues le llega un poco foto asimilado se le llega poca sabía elaborada pues la cintura se queda chiquitilla con el hueso más pequeño la relación pulpa hueso más pequeña y luego menos rendimiento graso a la hora de meter en remorque esta aceituna te estropea digamos los rendimientos llevas menos aceite porque está así donde aquí tiene menos aceite pues esto es lo que se intenta entre otras cosas evitar la poda nosotros como los como los frutales que tenemos a la fruta sabe que hay fruta de primera de segunda y de tercera este se picó al nevodio blanco vamos a hablar de con esto o sea en las partes externas en ramas jóvenes tendríamos fruta de primera digamos con más calibre con más azúcar que sería rendimiento graso y a las partes internas tendríamos fruta de tercera vale pues nosotros con la poda lo que vamos a hacer es intentar que la mayor parte de la fruta sea de primera en la poda de verdeo esto también más escandaloso pero bueno por eso con la poda cambiamos al árbol de modo esférico a modo multilobulado policónico con la copa que tenga mucho entrante y saliente para evitar esta zona oscura si la copa es esférica las partes internas están oscuras aquí como se evita por ejemplo aquí entre dos ramas pues se limpia aquí por el medio o se elimina se elimina la rama y aquí esto está oscuro esta rama está la sombra o bien quito esta rama o está que está aquí tapando este pasillo la veis que está está aquí tapando este pasillo está aquí tapando este pasillo pues esa de ahí la quito y aquí me entra luz entonces ésta le volvería a dar luz cuando le da luz hombre lo que está seco está muerto pero por ejemplo esto que está vivo pues empezaría otra vez a crecer y empezaría a producir otra vez sin una de calidad pues para que veáis que esto de la iluminación no es algo que lo leemos en los libros y no lo creemos o sea que se ve veis la alegría que tiene siempre más el olivo por el lado sur de brote así como mira este el este levadillo blanco este pico al nuestro pasa que es un una casería pero bueno viene a ser lo mismo por la parte externa veis como tiene otro color un color más como más verde amarillento las de una distinta está más chica como este olivo es más sensible a la sequía pues ya le está costando un poquito más y no está poniendo la haciendo tan grande luego donde hay rama nueva este olivo si esto no se nota mucho la rama al pico a baila hojas más largas los brotes más largos y a dónde está la rama esa que está tocando de la máquina hay que está más amarilla hay que se vea a simple vista aquí y ahora nos metemos por detrás por dentro sigo otra vez como en la parte sea el sentido opuesto al agua de reloj y otra vez volveríamos lo mismo está la parte oscura me meto como se ve la chiquitilla hay más chiquitilla ahí sin brillo sin alegría esto universal para toda la variedad de olivo para entender esto también esta reflexión la tuve por ejemplo yo ya es con una finca ecológica que ecológica pero a mi entender mal entendida el control de la hierba era muy deficiente el control de repilo bastante deficiente y yo digo le comenté digo y crees que es ecológico someter al árbol a ese estrés porque partimos de que esto no es un bosque lo queramos entender como lo queramos tener esto no es un bosque un olivar digamos tenemos unas plantas que son mutantes que son selecciones se ha seleccionado genéticamente individuos de la especie silvestre por cruces por digamos aparición espontánea de individuos interesantes y son individuos que sin la ayuda del hombre pues sobrevivirían más bien regular y luego estos frutos pues si tú ves este olivo de ningún hueso saldría absolutamente ningún olivo exactamente igual por tema por diplo y demás eso que sí que queremos respetar medio ambiente el planeta todo además pero que esto no nunca va a ser un bosque digamos tenemos individuos mutantes y que y que los digamos los tomamos los modificamos para que engañarlos para que produzcan mucha cosecha y crezcan poco para nosotros todas esas avias si fuera un individuo silvestre la estaría dirigiendo el olivo a automantenerse y sería un árbol mucho más grande mira qué pedazo de tronco si ese olivo no se hubiera podado nunca ese olivo tendría pues como una segunda o tercera planta de altura y de anchura casi se tocaría con otro y mira con el tronco que tiene que tiene una copa modesta por eso que esto simplemente es una fábrica de aceite en vez de aquí un parque de placas solares tenemos una fábrica de aceite así que entender lo que es la luz y el olivar un saludo